Por parte del Ministerio de Educación los estuvimos recibiendo el jueves pasado donde estuvo presente el señor senador, pero los cuadernillos son enviados desde el Ministerio de Educación de la provincia. ¿Cómo se organizaron para hacer la entrega de los cuadernillos? Estamos organizando de acuerdo al protocolo, estamos usando todos los medios de higiene, el distanciamiento social y bueno, pausadamente digamos, y hemos comunicado a los padres y tutores el horario en el cual estaríamos entregando estos cuadernillos. ¿Cómo viene siendo esta educación en tiempos de pandemia, en cuanto también a los profesores, a los alumnos? Sí, el trabajo se ha vuelto muy difícil y muy complejo y también podríamos decir que es más, más de lo que veníamos trabajando todos los días porque tenemos que hacer un trabajo personalizado prácticamente. Entonces tenemos que trabajar con cada alumno, respondiéndole a cada alumno y nos preocupa la gente que no tiene conectividad, estamos siempre tratando de hacer el seguimiento de estos alumnos. Por eso hoy también están completando una planillita donde le pedimos el dato este para hacer una especie de relevamiento en lo posible, para ver después las formas en las cuales nos podemos comunicar con ellos. Nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos por correo y también Classroom, videoconferencia y estamos también haciendo reuniones virtuales plenarias con los profesores y también con los directivos de otras escuelas cuando somos convocados por la supervisora del Circuito 1. Los cuadernillos tienen contenidos transversales, los profesores están al tanto de toda esta información, ya lo están incorporando ellos en sus actividades y posiblemente en algunas otras actividades que les vayan dando los profesores a los alumnos según la materia, ¿no es cierto? Pero como te digo, son contenidos transversales que los tienen que ir adaptando a los temas que ellos ya están dando, de alguna forma. Sí, para el chico que no tiene conectividad es algo, digamos.